con respecto a su opinión al rol de los parlamentarios en la reforma previsional y su voto que fue dirimente en este aspecto para dar la aprobación a la idea de legislar bueno yo creo que lo más importante en esto es la previsión hoy día en nuestra sociedad especialmente cuando se extiende la esperanza de vida y por supuesto entonces el financiamiento de las pensiones cada día es más difícil y hemos visto la situación que ocurre con las pensiones básicas solidarias y también con la disminución que tienen las pensiones con respecto al sueldo que reciben los trabajadores y además la situación que afecta a los afiliados y que trae una gran desconfianza que hoy día existe con las AFP al respecto aclarar un poco que este proyecto no significa que se va a terminar con las AFP sino que es un proyecto en paralelo con respecto al 4% adicional efectivamente yo creo que aquí lo más lo que hay que recordar que antes se imponía el 20% para las pensiones el 20% del sueldo más imponible hoy día es solo el 10% entonces una de las cosas para poder mejorar las pensiones es justamente el aumento de las de lo que son las imposiciones en este caso y por eso y creo que aquí lo más importante este proyecto tiene dos cosas que me parece fundamental el aumento de las pensiones básicas solidarias y por otro lado el aumento de las cotizaciones previsionales previsionales de los trabajadores que aumentan un 4% en el cual y este aporte es precisamente de los empleadores no es de los trabajadores y por eso entonces en la otra discusión que se produce ¿quién sería la persona que estaría a cargo de la administración de este nuevo 4% que se está agregando a las pensiones básicas solidarias? en ese sentido nosotros estoy hablando como parlamentario radical digamos un compromiso con el gobierno de aprobar la idea de legislar siempre y cuando la el 4% fuera administrado por un ente estatal o sea no por una AFP eso es lo que nosotros nosotros aprobamos y nuestro deseo es que precisamente ojalá en este año se pueda se pueda se pueda aprobar este proyecto para que el próximo año las pensiones básicas solidarias aumenten en el 10.000 pesos cada pensión cuyo costo para el Estado al año son 200 millones de dólares cuando hablamos de Ñulensino ¿cuál es la cifra aproximadamente Ñulensino que reciben este incremento de sus pensiones? aquí los que reciben son 70.000 adultos 70.000 personas que reciben la pensión básica solidaria o sea 70.000 personas que estarían recibiendo 10.000 personas 70.000 personas y lo que y lo que y lo que es más importante que del se hace una una se extienden estos aumentos de acuerdo al aumento de la edad me explico desde el al año 2022 o sea al año perdón al 2021 estarían recibiendo las personas que tienen más de 69 años 10.000 pesos más es decir 20.000 pesos más a contar del año 2022 los que tienen más de 73 estarían aumentando su pensión ya no en 10 sino que en 30.000 pesos más y en el año 2024 los que tuvieran más de 77 años aumentarían en 40.000 pesos más y finalmente en el año en el año 2025 estarían recibiendo los que tienen más de 85 años estarían recibiendo 50.000 pesos más o sea habría un aumento para las pensiones fásicas solidarias y eso para mí es lo más importante en este proyecto lo segundo ya pensando en el futuro son para los trabajadores que aumentarían sus pensiones en el momento que se aumentan las cotizaciones y en ese sentido lo que sí estamos y lo que nosotros hemos afirmado como parlamentarios radicales y con el partido que no en este proyecto no puede haber un peso más para la AFP y la mejor demostración de que no hay impuesto más a la AFP es todas las declaraciones que ha hecho el presidente de la AFP Andrés Santa Cruz y los insertos que han realizado en este momento entonces de aprobarse si el ejecutivo envía este proyecto nosotros vamos a votar favorablemente y lo más importante para mí es que además si nosotros vamos a tener un ente estatal que administre bien los fondos de pensiones podemos el día de mañana ser una que esto ya no solamente hay una competencia entre las administradores estatales y del Estado no solamente por el 4% sino que por el 14% Perfecto solamente para dejar en claro la idea de legislar de este proyecto no significa que se haya aprobado Efectivamente efectivamente lo que aquí se llamó cuando nosotros aprobamos la idea de legislar solo estamos aprobando la discusión del proyecto después se vota en particular artículo por artículo y ahí donde se está viendo el financiamiento y además cómo se van a cómo se van a administrar este 4% más para los trabajadores con lo cual estarían aumentando sus pensiones en el futuro Con respecto a nuestra región la región de Ñule y los temas que hoy día nos preocupan por ejemplo se ha comentado que existe algún inconveniente con el marzo de la punilla usted en su calidad de médico también ha fiscalizado bastante el hospital regional de Ñule que va a estar en Tigán ¿ve con preocupación de que grandes obras que tiene la región hoy día estén con tardanza? Así es estamos yo siempre he señalado que así con el periodo parlamentario pasado entre el año mientras fue presidenta doña Michelle Bachelet nuestra preocupación para la región fue la licitación y adjudicación de la construcción del hospital de Ñule que va a estar ubicado en Chillán el otro gran proyecto es precisamente el embalse en la punilla un embalse mixto de energía y de recursos hídricos y finalmente lo que fue la aprobación del proyecto de ley enviado la presidenta Michelle Bachelet en el cual trabajamos los parlamentarios para que hoy día Ñule sea región que tengamos un intendente que tengamos un consejo regional de Ñule que tengamos los Ceremis los gobernadores de las provincias del Punilla del Diguillín y del Itata como así también los directores regionales y los dirigentes provinciales eso es lo que nosotros hemos hablado por supuesto anexado un presupuesto propio anexado un presupuesto propio y así fue como el año pasado en la elección del presupuesto aprobamos el presupuesto enviado para la región por el ejecutivo en 48 mil millones de pesos es decir un 150% más que lo que recibíamos cuando formábamos parte de la región del Bío Bío ahora esos dineros tienen que hoy día estar trabajando el gobierno regional con el señor intendente y los municipios para ejecutar las obras con los fondos que nosotros hemos recolgido pero esto es gracias a que los parlamentarios primero aprobamos el proyecto de ley que crea la región de Ñule y ahora aprobamos el presupuesto para que también las autoridades tengan los presupuestos para la región de Ñule en concreto el embalse de la punilla y el hospital de Ñule hay dificultades se ha planteado dificultades se ha atrasado se había dicho que la primera piedra del hospital regional de Ñule se va a colocar en primer trimestre ahora se ha postergado para el tercer trimestre y ya vemos una postergación del hospital como así también vemos con preocupación con lo que está sucediendo con el embalse de la punilla donde hay en este momento una diferencia entre la empresa que licitó esta obra a la cual se le adjudicó y el departamento de concesiones como parlamentarios estamos atentos precisamente a que se solucione este problema por el fin de que este atraso sea el mínimo posible y pronto estas obras puedan estar ya construidas y por supuesto también tenemos que estar atentos como se está instalando la región y como están actuando las autoridades hoy día de Ñule en ese sentido quiero resaltar de que estamos atentos a la situación que se está viviendo para la ruta Sillán Yungay que en este momento se están haciendo las expropiaciones como así también justo hoy día he conversado con el Ceremi de Educación con respecto al Liceo de Yungay me ha señalado que el Ministerio de Desarrollo Social hizo algunas observaciones las cuales están hoy día en el municipio para que sean estas observaciones sean subsanadas en tal forma que se pueda entregar ya y licitar lo que va a ser el diseño de la construcción del Liceo de Yungay postergado desde el terremoto de Yungay de Yungay de Yungay de Yungay